El presidente chino, Xi Jinping, visitará oficialmente Rusia la próxima semana. El máximo mandatario de China ha hecho oficial su visita a uno de sus países aliados más importantes. La llegada de Xi Jinping a Moscú es uno de los eventos que más atención despierta a nivel internacional. Por un lado, sería la primera vez en que el presidente chino visita Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania el año pasado, mientras que por otra parte, las potencias de Occidente temen que este sea solo un mal agurio sobre la extensión del conflicto. Sin embargo, China ha reiterado que su posición en la guerra es la de un agente de paz, e insiste que solamente un acuerdo podría frenar el conflicto. De acuerdo con el Kremlin, la visita tiene como propósito establecer nuevos acuerdos de mutuo apoyo entre ambos países, así como la firma de varios acuerdos que no han sido revelados. Algunos reportes indican que el presidente chino no solamente viajará para reunirse con Vladimir Putin, sino que también podría tener una reunión remota con su onomólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, aunque dicho encuentro todavía no se ha oficializado. Xi Jinping estará en Rusia del 20 al 22 de marzo.